¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Mitch y esto es Tinta Yoja. Bienvenida, bienvenida y bienvenida a este canal. Por si nunca habías estado por aquí, acá hablamos de libros y de webtoons. En esta ocasión vengo a hablarles de esta buena religión llamada Nuevas Especies. No, no es cierto, vengo a hablarles un poco acerca de esta serie de libros que me ha estado fascinando, que ustedes me recomendaron día tras día tras día en los meses y ahora estoy obsesionada con ellos. Les vengo a hablar de los primeros cinco libros para que esto sea como una especie de recompilación de mis opiniones al respecto. Entonces sí, si tú no sabes qué son Nuevas Especies, no te preocupes, aquí te cuento todo el chisme para que le puedas entender a todo. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que estés pendiente a cuando yo suba un nuevo video. Tampoco te olvides de seguirme en todas mis redes sociales, soy súper activa en todas y si no me lo esperamos, vamos a empezar. Para empezar, ¿qué hubo con las Nuevas Especies? Para empezar, ¿qué son estas cosas? ¿Quién los creó? Bueno, básicamente las Nuevas Especies tiene como ser en Estados Unidos. Son súper hombres y mujeres que un laboratorio farmacéutico creó con la intención de hacerlos como es parte de la milicia, literalmente venderlos como animales, cuando realmente son seres humanos modificados a animales. Es decir, que tenemos a hombres y mujeres con ADN de ya sea felinos, caninos o primates de los que yo recuerdo que son las tres especies que hay. Cada uno de estos, y no quiero que se lo imaginen así como furros, así de que literalmente tienen orejas, o sea, no simplemente tienen habilidades como más fuerza, son mucho más altos que los seres humanos normales, tienen súper olfato, como ese tipo de cosas que tienen los animales. Hay Nuevas Especies que tienen más características de animales y esos son como los más... Y ellos se encuentran dentro de la reserva, es decir, que las Nuevas Especies tienen dos lugares. El Homeland, que es donde ellos básicamente Estados Unidos, a modo de perdón, le dijo bueno, dejamos que esto ocurra, tengan su pedazo de tierra enorme para que puedan habitarla y también tener un Homeland, que es básicamente lo mismo, pero para especies que son un poco más salvajes, que les cuesta un poco más convivir con humanos dado a todo el trauma que pasaron en esos laboratorios, porque pues no solo los crearon, sino que igual hubo mucho maltrato, ya sea físico, como sexualmente y así. Las nuevas especies se caracterizan ya que tienen algo llamado un mate o como alguien destinado a estar que literalmente ellos saben quién es cuando la huelen o lo huelen, cuando la huelen y eso es muy atractivo en los libros. Son súper intensos, son territoriales, son posesivos y más que nada, una vez que escogen a la persona con la que quieren pasar toda su vida, más que nada los hombres a este momento es ahí, o sea, ya no hay de vuelta de hoja, no te van a poner los cuernos, no tienes absolutamente nada de qué preocuparte. Ya teniendo este contexto, voy a poder hablarles un poco de los primeros cinco libros que hasta el momento, ahí van dos de mis favoritos de todos los libros, apenas voy en el décimo libro y sí, si quieren les puedo seguir haciendo el update de cada cinco libros para que sepan más o menos qué onda. El primer libro se llama Fury y tenemos literalmente a una nueva especie y aquí es donde empieza nuestra historia, donde nos narran más o menos este contexto que yo les acabo de contar en corto y es la relación amorosa entre una científica que le salva la vida a Fury y que Fury literalmente vuelve a ver una vez que ya sale y es rescatado por, ahora sí que por los seres humanos buenos que no castigan a las nuevas especies, entonces él piensa que es una de las científicas más cuando realmente nuestra protagonista fue una infiltrada y fue como una pieza clave para que todo esto se desmantelara. Aquí es un libro que me gustó porque pues es nuevo, dije, ah, o sea, está interesante este concepto de que, por ejemplo, de que las nuevas especies caninos tienen algo en su, que hace que no puedan salirse luego, luego de que tienen acción. Eso dije, ah, that's cool, o como que no, como que me gustó por ser la introducción, pero no me fascino, ¿saben? El segundo libro es de mis favoritos y se llama Slate, en este libro tenemos al nuevo especie Slate, que básicamente él cuando despierta de todo su rescate ve a una mujer y luego dice, ella es mi mate y se le echa encima. La cosa es que los nuevas especies cuando son rescatados están como medio drogaditos, entonces como que no recuerda mucho, se vuelve muchísimo más salvaje de lo usual y pues Trisha, que es nuestra otra protagonista, la es jalada para que él no la lastime y este vato después de que como que recapacita y ya está un poco más estable, se queda con la idea de esa mujer y no vuelve a ver a Trisha en mucho tiempo. Una vez que ya, este, ellos dos se conocen, Slate no la recuerda, simplemente tiene la imagen de esta mujer, pero luego, luego hay una atracción y Slate dice, ¿sabes qué? Te ofrezco algo con beneficios. Y Trisha dice, no, no quiero, o sea, como que no quiere forzar algo que ella sí recuerda y él no, ¿saben? Y pues bueno, Trisha igual quiere tener algo serio, pero pues Slate sigue pensando en la otra mujer y este vato no sabe que las mismas, que las dos mujeres son una misma. Y aquí tenemos el tropo de Forced Proximity, es decir que hay como una especie de acercamiento forzoso porque ellos yendo a una reserva son atacados en donde tienen que vivir en los salvajos y es aquí donde la cosa se pone buena porque hay un plot twist que sí se me hizo muy interesante de algo que supuestamente no se podía hacer pero ya se puede hacer dentro de las nuevas especies. No voy a decir que es porque es spoiler, pero me gustó mucho porque la tensión, los momentos así como... es muy bueno. El tercer libro es igual de mis favoritos y estoy hablando de Valiant. Como mencioné anteriormente, dentro de la raza de las nuevas especies, hay unos superhombres que son más, que tienen más parte de ADN de animales que de hombres y en este caso tenemos a Valiant, un vato de 2 metros que tiene ADN de león en su ser, entonces ya se imaginarán lo que ocurre. Literalmente este vato vive en la reserva dentro de la wild zone o la zona salvaje. Tammy es una chica que va a hacer como servicio de Katherine y este vato se le encuentra y dice es mía. La cosa es que este libro tampoco tiene mucha trama, básicamente son puros conflictos internos y de repente también externos porque pues igual hay muchos grupos de odio que atacan a las nuevas especies, entonces eso hace que muchas veces las protagonistas se tengan que ver forzadas a vivir dentro de los espacios donde las nuevas especies viven para mantenerse seguras y creo que eso es lo que ocurre en este libro. Este libro destaca por la crudeza de Valiant, porque en verdad por ser más, más animal que vato vaya, esa... amamos. Después tenemos a otro de mis favoritos que es Justice, que es el cuarto libro de la serie y en este caso tenemos, como dice el título, la historia de la nueva especie Justice y lo interesante de este libro es que estamos hablando del que encabeza a todas las nuevas especies, es decir, como algo así como su presidente, que es la persona que todos escogieron para que los representara ante los humanos y Justice es una nueva especie recatado que siempre lo hace todo bien, es correcto, ahora sí que calladito de los correctos, pero todo eso cambia cuando se encuentra a Jessie, una chica que se encarga de rescatar a nuevas especies mujeres, regalo que son estas que son como vendidas para poder hacer como trata de personas, personas, entonces ella los ha, ella la salva y un día ellos dos se ven y este vato la huele y dice, she my woman, entonces es este conflicto de Justice intentando luchar contra sus sentimientos con Jessie porque él dice, no, pues lo correcto es que yo tengo una nueva especie pareja, que van a decir los humanos, no sé qué, porque como dije, los grupos de odio tienen mucho peso en esta historia, entonces es la tensión de este vato como que calladito volvió corrompiéndose, vamos a decirle a su lado salvaje en verdad, este vato tiene ADN de pantera, si no me equivoco, bestia, este libro es muy, 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 muy bueno, tenemos escenas tipo de que ella está bailando con otro vato y este vato lo ve y se madre a la otra persona, no, 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 amamos, amamos. Por último tenemos el quinto libro que se llama Bron, que en esta ocasión tenemos la historia del protagonista Bron, que quiere salir de la reserva para poder conocer un poco más de las, este, de las, de los humanos y es así como ella llega a habitar en la casa de un general que tiene una hija y pues ya se me imaginarán lo que ocurre, no, no es cierto, no se lo imaginan porque ellos dos son secuestrados por parte de otro grupo que es más o menos como un aliado del laboratorio donde las nuevas especies fueron creadas y los obligan o más bien como que los quieren hacer como, hacer como experimentos de reproducción humana, entonces ya se imaginarán la tensión porque ya de por sí Bron se sentía atraída hacia no ser protagonista, pero pues ahora las cosas pues hacen que tengan que estar aún más juntos en ese sentido, entonces es muy bueno, este igual tuvo un argumento muy bueno en cuanto a los 10 que he leído hasta el momento, pero bueno, este es el último update del, este es el último libro del que les voy a hacer update, si quieren que siga con los demás me dicen y yo con mucho gusto lo hago, es una serie de fantasía que, bueno, más como, ah, fantasía, paranormal, yo creo que tira más para mi ciencia ficción, no lo sé, pero me gustó bastante, lo estoy disfrutando mucho, todavía no llego, bueno, ya leí mi libro favorito hasta la vida que es Obsidian, pero ya les hablaré, ya les hablaré más de él más adelante y pues bueno espero que les haya gustado el video, si ya leyeron los libros por favor díganme, me encanta leer sus comentarios y sí, este, se cuidan y nos vemos el siguiente viernes, bye!